hola gente de mi corazón que tal en este vídeo jugaré a danseman pero con una ruleta donde jugaré un nivel solamente usando ese ataque así que sin más que decir comencemos con el vídeo y 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 en el próximo vídeo adiós